Un tribunal de Cartagena ordenó la restitución de tierras a siete familias desplazadas de los municipios de Curumarí, Chiriguaná, en el departamento del Cesar. Trata de hogares campesinos que habitaban predios en la hacienda Pacho Prieto, ubicados en las dos localidades, los cuales debieron abandonar tras la arremetida de los paramilitares en el año 2000. Acudiendo a la ley de víctimas y restitución de tierras, estas familias lograron retornar a los terrenos que ocuparon por más de una década y de los cuales fueron desplazadas con hechos de violencia. Las familias serán beneficiadas con el ingreso de los solicitantes y su núcleo familiar a programas de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para que participen en la oferta, formación, capacitación técnica y proyectos sociales para la generación de empleo rural y urbano. Asimismo, el Tribunal ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incluir los solicitantes en proyectos productivos, subsidios de vivienda rural, programa de adecuación y asistencia técnica de tierras.